Hola, gracias por atendernos, María Mercedes y Horacio, los saludamos. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el contacto. Muy bien estoy. ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué opinión le merece que vamos a tener este cultivo que el Estado llama acá cannabis en corrientes? Bueno, es muy bueno, es un avance importante. Me parece muy interesante que se avance. Bueno, es un tema que hay que tomarlo con bastante prudencia para poder hacer bien las cosas. A ver. Hoy el cannabis es un producto, recuerden que el cannabis tiene la punta de cannabis, ¿no? El técnico que es en verdad que se usa para la parte de medicina. Tiene cerca de 120 productos, subproductos, ¿no? 120 aminoácidos. Claro, así es. Entonces, eso hace que sea una materia prima que tenga muchos recursos. Pero cuando hablamos de medicina, tenemos que ser un poco prudentes. Obvio que sí. Las cosas, para que las cosas vayan bien, ¿eh? O para que las cosas vayan bien, debemos seguramente producir el material, ver en qué sirve y en qué no, cuáles van a ser los estudios de investigación que hagamos para ver realmente qué vamos a tratar. Y esto se lo digo porque participo en algunos grupos como asesor o como me invitan muchas veces a que debo una opinión en grupos de personas que cultivan, hacen autocultivo. Y veo que por ahí no tienen un problema específico. Por ejemplo, hace poco me decían, bueno, tengo un paciente, hay un paciente con Parkinson, ¿qué le doy? Bueno, si tienes un paciente con Parkinson, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué pretendés mejorar? Porque, por ejemplo, Parkinson tiene muchísimos síntomas, ¿a cuáles de ellos vas a apuntar? Entonces, creo que está muy bueno. De hecho, ya nos han llamado desde el Ministerio de Salud Pública y de Espesarios para que opinemos también sobre qué podría ser o para dónde podrían ir, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, sí, hola. Ahí está, ahí está. Bien. Doctor, la pregunta que le hago es la siguiente. ¿Qué enfermedades de tipo neurológico se puede consumir esto, el aceite de cannabis, y si lo se consume como un paliativo, no como una cura? Bueno, el cannabis no cura nada. ¿El cannabis no cura nada? No, es un tratamiento. Bueno, es un tratamiento. Por ejemplo, si se usa para la epilepsia, es para tratar la convulsión. Si el paciente deja de tomar, el paciente vuelve a convulsionar. Si se trata de un paciente que tiene tal vez un autismo severo, con trastornos en lo conductual, mientras que el paciente consuma, probablemente mucho conducto no se va a curar. Entonces, es un tratamiento que, gracias a Dios, nos puede ayudar en algunas patologías que hoy no tenemos. Un tratamiento muy efectivo. Muchas veces se lo usa como medicación acompañante. Por ejemplo, el paciente está sufrido como acompañante de las otras drogas antiepilépticas. Entonces, ¿qué es eso? Bien es importante saber que el cannabis tiene tres derivados, digamos. El fitocannabinoide, los cannabis sintéticos y los endocannabinoides. Acá le estamos hablando de los fitocannabinoides, que son los que se extraen de la planta. ¿De la planta o de la flor? De la planta. El cáñamo. Entonces, a partir de ahí, se sintetiza, se depura, se hace el aceite, obviamente dicho, y empiezan a tratarse las patologías que uno quiera tratar. ¿Y por qué dicen que la flor es mucho más potente? ¿Usted tiene idea de esto o no? No, no. En un terreno que no es muy potente. Está bien, claro. Pero el aceite, entonces, se puede sacar de la planta en sí, no necesariamente de la flor. Del cáñamo, sí, sí. La planta tiene diferentes... Diferentes... Claro. Y obviamente, lo que está más cerca de la altura de la flor es lo que tendría un poquito más de cannabinoides. Lo que pasa es que el que tiene TSH y que tiene cannabinoides, es propiamente dicho, CBD. En neurología, por ejemplo, lo que funciona es el CBD depurado. El THC es el que tiene, tendría más efectos no deseados. Bien. Usted habló específicamente de una persona con epilepsia. Uno toma el cannabis y seguramente no tendrá epilepsia. Lo deja de tomar, tendrá epilepsia. La pregunta que le hago, ¿qué dolores calma esta planta, el aceite de cannabis? ¿Calma dolores también? Está reportado, Ricardo, más dolores. En verdad, el dolor en cannabis se usó en cannabinoides sintéticos. De hecho, se usa mucho en cannabinoides sintéticos. ¿Qué es un cannabinoides sintético? Es un cannabinoide que se sintetiza por medio de bioingeniería, de farmacología, ¿no? Entonces, son otros los que están... Siempre hablando de lo que está demostrado científicamente. Pero, obviamente, por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. En el científico tengo que hablar de eso. A ver, tengo pacientes que toman cannabis y dicen que le mejoran los dolores. Así es. Demostró ser muy bueno para el dolor neuropático. El dolor neuropático de origen central, por ejemplo. Y no tanto en el periférico. O sea, calmaría un dolor que tiene una lesión en el cerebro y no tanto en neuropía, por ejemplo. Entonces, por eso es que cuando hablamos del cannabis y de ser tan amplio, hay que ser muy específico para que la gente también reciba esto y sepa qué es lo que estamos hablando. Nosotros dimos un par de charlas sobre cannabis y neurología y lo que estaba demostrado. Y la gente puede sorprenderse de lo que realmente está demostrado. Y lo otro que todavía no está demostrado. Que no quiere decir que a la luz de mañana sea así, ¿eh? Porque en medicina no tenemos eso. Capaz, hacemos un trabajo de inversión serio y la demostramos. Doctor, me consultan sobre, o le traslado a la consulta respecto de paraparecia espástica hereditaria. Bueno, en espasticidades, sobre todo en la esclerosis múltiple, en la esclerosis múltiple, el cannabis se usa hace mucho tiempo. Sí, 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 ha sido. Para paraparecia espástica podría funcionar el cannabis, ¿no? Hay mayor trabajo, los trabajos que están hechos están también hechos sobre cannabinoides sintéticos. Sintéticos, no hechos sobre fitocannabinoides, pero si uno lo traslada podría ser la prueba con fitocannabinoides. El cerebro tiene, nosotros tenemos en el cerebro receptores de cannabis, que son los endocannabinoides. Porque nosotros, como en nuestro cuerpo, generamos cannabis, un endocannabinoide, ¿no? Entonces, es por eso que el cerebro y por eso la aplicación de la neurología se puede dar a partir de los cannabis. Y otra consulta que le hago, en línea general, no sobre este trastorno en particular, sino en líneas generales. ¿Cómo es la posología o la administración de dosis? Bueno, mire, hoy en Argentina tenemos dos laboratorios que fabrican fitocannabinoides. Pero en general, una regla general que se usa en el cannabis es siempre, de a poco, con la dosis mínima, hasta encontrar una respuesta. ¿Puede calmar la ansiedad, el dolor crónico? Sí, 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 totalmente, está demostrado. ¿Y qué otro tipo de enfermedades nerviosas? Viste que vos tenés, hay miles, me imagino, usted como neurólogo, que deben haber miles, miles de enfermedades nerviosas. Por ejemplo, Parkinson, Alzheimer... Bueno, en el Parkinson, por ejemplo, lo que sí ha demostrado los canadinoides es mejorar un poco lo que es la psicosis asociada al Parkinson, las alucinaciones asociadas al Parkinson. Ah, bien, claro. Eso fue un estudio de investigación muy importante en donde hubo mejoría, ¿no? En Alzheimer no lo tengo leído, voy a buscar y ver, pero no he escuchado todavía ningún reporte que tenga nivel científico fuerte, ¿no? Y, por ejemplo, de la planta se puede usar todo, de una planta, doctor. La verdad, que María Mercedes, es una pregunta que... O sea, que yo, claro, claro, claro. Vos me hablás del punto de vista médico, ¿no? Exacto. Ahora te pregunto, ¿qué personas no pueden consumir este aceite de cannabis? Algunas personas que tienen algún tipo de alergia, algunas personas que tengan predisposición a hacer algún tipo de psicosis. No, realmente, no tanto por el canadinoides, sino por la concentración de THC que tenga, ¿no? TDAH, perdón, que tenga. Es por eso, porque es el que tiene más manifestaciones psicoactivas. Pero el canadinoides, el curado, anda bastante bien y no tiene muchas contraindicaciones, no tiene muchas contraindicaciones en general. Claro, claro. ¿Alguna pregunta más para el doctor? No, no, muy claro. ¿Le parece bien la inversión del gobierno para esto? Me parece muy bien, me parece... Interesante, ¿no? Muy interesante. Es una idea excelente, nuevamente. Es una cosa... Sería muy lindo y ojalá es un deseo utópico que lo que se haga, se haga con una seriedad científica también. Claro. Para que esto pueda ser trasladado al resto de personas. Al resto. Y corriente... Cuando hablamos de... Sí, déjalo, sí. Cuando hablamos de medicina tenemos que tener esa prudencia, porque somos... Nuestra salud es lo más preciado que tenemos. Sin lugar a dudas, sí, claro. A ver que no empiece cada uno a automedicarse con el cannabis y todo eso, ¿no? Va a tener que usarse con mucho... Como dice usted, con mucha prudencia. No, le he consultado, doctor, si corrientes, cree usted, puede ser un punto de mucha demanda, digo, personas que requieran de este tipo de tratamientos. Pero sí, 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 cada vez con más. Cada vez con más frecuencias. Utilizamos más, cada vez utilizamos más en la práctica y estamos bastante, muchas veces, saltados de manos como médicos, prescriptores, para lo que podríamos usar. A veces uno en el consultorio habla con el paciente y se le explica, mire, no está demostrado para esto, pero lo podríamos probar. Si usted acepta, firmamos un sentimiento informado, estas son las probabilidades de que mejore, estas son las probabilidades de que usted no mejore. Estos son los efectos adversos. Y en la libertad de cada ser humano, elige si usarlo o no. Está muy bueno. Está bueno. Bueno. Poder elegir es muy bueno. Claro. ¿Para usted tiene que ser gratis? ¿La gente puede acceder de forma gratuita? Me parece que el acceso a la salud es importante para todos, en todo el mundo. No creo que en definitiva nada sea gratuito. Claro, seguro. Seguro. ¿Vos sabés que acá hay una doctora que me dice que es muy importante para los chicos autistas? Sí, 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 para los trastornos, para los chicos autistas, soy neurólogo adulto, o sea que de 16 para arriba, pero yo tengo muchos pacientes que realmente han mejorado muchísimo en lo conductual. Ah, mirá vos. Bien. Entonces, la idea es que es un paliativo que no cura, pero que ayuda muchísimo a sobrellevar. Vos sabés que una persona, el tratamiento, vos sabés que una persona grande que es epiléptica dejó de tener, o sea, por ahí, antes tenía una crisis mucho más seguido, por hoy y ahora, después del aceite tiene una crisis por mes, mucho más leve, ¿no? O sea que indiscutiblemente está constatado que esto está bueno, ¿no? Sí, sí, es muy bueno, es muy importante. Bien. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, María. Que tengas todo buen día. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, el doctor Martín Cedrola, médico neurólogo, para hablar de la importancia del cannabis. ¿Vos sabés que ayer me escribió la doctora Hecker?